Valeria Orortuño, quien es y cuál fue su camino para llegar a los JJO de Tokio, la marchista se ha estado preparando para ocupar un lugar en el pódium en la justa olímpica que dará comienzo el próximo 23 de julio en Tokio, Japón. ¿Qué es la atleta mexicana Valeria Orortuño Martínez? El campeonato mundial de marcha en equipos y fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2014, llevados a cabo en Nankin. ¿Qué es la atleta mexicana Valeria Orortuño? Siente que tiene la responsabilidad de ser una de las grandes marchistas mexicanas. Una de sus referentes en el atletismo es Lupita González quien se ganó la medalla de en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, la marchista considera que Lupita González dio la pauta para motivar a más atletas a dar mejores resultados dentro de su disciplina, para que más mexicanos se disputen las... Para Valeria, uno de sus principales objetivos es dar lo mejor de ella para poner en lo alto la imagen que se tiene de México a nivel mundial. Porque piensa que, ser marchista es bonito, porque tiene muchas posibilidades de cambiar la imagen del país, porque me gusta tener esa libertad de poder cambiar algo. Al inicio de su carrera, la joven atleta no tenía ningún patrocinio o un apoyo del gobierno, pero sus papás solventaron los gastos desde alimentación, tenis, hasta entrenamientos. Para ella su familia es un pilar importante para dar lo mejor de sí en sus competencias pues, siempre la han apoyado para cumplir sus sueños. En marzo de 2021, Ortuño realizó el mejor tiempo de su trayectoria deportiva de una hora, 29 minutos y 11 segundos horas, en Dudins, en Eslovaquia. Tras dicha hazaña consiguió su pase a los Juegos Olímpicos que se realizarán en tierras niponas. Para la atleta de alto rendimiento es un logro muy importante como mujer deportista. Gracias por ver el video.